Está circulando una serie de fotos del presidente Obama platicando con el primer ministro británico David Cameron, pero también con Hal Thorning, la primera ministra de Dinamarca, en las que se les ve intercambiando comentarios y riendo muy a gusto durante el memorial a Nelson Mandela. Lo que ha destacado de estas fotografías en redes sociales es que también aparece una en la que se ve muy seria a la primera dama de los Estados Unidos, Michelle, mientras su esposo está muy contento con la primera ministra. Dicen que puede ser una expresión de celos, ustedes juzguen.